¿A usted le había hablado a Pepe de esta casa, padre? No, no, ¿qué va? ¿Cómo se le ocurrió lo de Dostoyevsky? Bueno, lo sé, hijo, la verdad. Pero mira, gracias a esa tontería vamos a dormir bajote. Chao. ¿Qué te parece? Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro? Pero qué guarra de esto estoy pensando, padre. Déjate, déjate. Que un nombre de la cama siempre es un nombre de la cama, ¿eh?